¿Qué motivo, Denis Sandino? Muy buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, oyentes y televidentes de HCH Mediano a esta hora del mediodía. Bueno, como lo anticipamos, hace unos minutos se continúan aquí los miembros del sector discapacidad, las personas que han venido a reclamarle a la Secretaría de Finanzas que descongele los fondos que fueron aprobados por el Congreso Nacional. Entendemos que son alrededor de 15 millones de lempiras los que se les asignó para este año 2020. Sin embargo, estos fondos no se les han entregado. Cristian, me acompaña Cristian Murillo, es también de este sector. Cristian, ¿qué es la petición que le hacen ustedes hoy al CONADE y también a la Secretaría de Finanzas? Al CONADE venimos a establecer una denuncia ya que en finanzas están congelados 15 millones de lempiras. No tenemos una explicación de por qué estos fondos están retenidos y qué implica el trabajo directo a las personas con discapacidad. Son 75 organizaciones que hacemos, de alguna manera, el trabajo que le corresponde al gobierno y que le quitamos esa responsabilidad para atender rehabilitación, salud, educación, inserción laboral, prevención de discapacidad y que tenemos programas en los 18 departamentos del país. Hoy queremos que la licenciada Rocío Távora pueda atender a una comisión para establecer un mecanismo que libere estos fondos que se transfieran a la CEDIS y que se haga el desembolso respectivo a las 75 organizaciones. Llevamos dos meses sin presupuesto, dos meses que implica que el trabajo no sea detenido, pero que cada vez se va haciendo más difícil poder desempeñar el trabajo de manera eficiente. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Vamos a ingresar acá junto con mi compañero Gerson, que me acompaña. Debo decirles que aquí continúan los miembros del sector discapacidad, Infragnovi también. Bien, licenciada, buenos días. Hoy también ustedes han venido en conjunto para exigirle al CONADE, en alguna medida, para que les asignen este dinero, este presupuesto. Bueno, gracias. Pues aquí estamos, parte de todas las instituciones de las tres federaciones de discapacidad. Realmente es triste saber que se nos ha prometido algo en el mes de diciembre y definitivamente vemos que no se nos está dando respuesta. Sabemos que hay necesidades puntuales, pero nosotros no podemos estar esperando esa necesidad que llegue, sino que se debe de suplir lo más pronto posible. Somos 75 instituciones que se nos está diciendo de este presupuesto y hasta la fecha no tenemos respuesta. Entonces estamos aquí poniendo esta denuncia y creemos que es muy importante que sí se haga valer el derecho de las personas con discapacidad. ¿Quién te pusieron la denuncia? Así, ya está hecha. El día de hoy, parte de la Junta Directiva, el licenciado Rubén, que es el vicepresidente de CIAR y todo el resto de las instituciones estamos aquí presentes colocándolas. Licenciado Rubén, un mensaje para la Secretaría de Finanzas. La verdad que estamos completamente indignados porque no es posible que un presupuesto de 15 millones, que significa poco para el presupuesto que se invierte en otras áreas, sea congelado y que personas, niños y jóvenes con discapacidad en toda Honduras, tengan que ser sacrificados en su educación, en su rehabilitación y en su proceso de inclusión social. Nosotros, como personas con discapacidad, estamos para defender esos derechos y por eso hemos interpuesto esta denuncia para que la Secretaría de Finanzas de inmediato pueda retroceder en esa decisión y pueda asignar esos 15 millones a las CEDIS para que a su vez es su entrega a las 75 organizaciones a nivel nacional. Muy bien, ¿y cuál es el mensaje que quieren dar a las organizaciones? ¡Sin presupuesto no hay derecho! Muy bien, con estas imágenes, compañeros, retorno con ustedes. Buenas tardes.